Como ustedes bien saben, fue otorgado el aumento de nuestra antigüedad. Nosotros tenemos el 1% y fue llevado al 2% en forma escalonada. Haciendo un poquito de historia, y bueno, apareció un acta hace dos lunes atrás en el Consejo, donde dice que las primeras cuotas van a ser llevadas por el sindicato independiente. Nosotros junto a afiliados y no afiliados y otra entidad gremial, nos opusimos, se hizo una asamblea, se rechazó eso y nosotros estamos invitando a los compañeros en general a que hay un telegrama que está en nuestro poder, que nos ha dado nuestra asesora legal, que es un telegrama gratuito, en el cual lo único que tiene que hacer es agregar el texto, a donde es sencillo, diciéndole al intendente que se obtenga de hacer cualquier descuento que perjudique nuestro sueldo. Es gratis, así que lo invito a los compañeros a que hagan este trámite para evitar cualquier descuento que perjudique nuestro sueldo. ¿Dónde se pueden acercar, Marcelo? Y que hablen con los delegados de ATE. Hay compañeros en Acción Social, acá en el Hospital Viejo, en el Palacio, en cada uno de los sectores. Que hablen con los delegados, con su delegado, y los compañeros tienen este telegrama. Y hay que presentarse con el documento, con el texto que yo te digo, agregarle los datos, el número de documento, presentarse al correo, ellos te lo toman y se lo envían al intendente. Y vuelvo a reiterar, porque por ahí algunos tienen el temor del costo, todo este trámite es gratis.